Este tema lo dice cuando se fue aquel gobierno espantoso que teníamos de dictadura y teníamos la posibilidad de volver a votar. Ahora estamos a punto de votar. Ojalá que lo haga muy bien. Exacto. Ha cruzado las grandes aguas y por tus golpes y tempestades podrá tener su marcha. Estamos en alta mar entre dos costas lejanas. Atrás la noche, por delante el alma. Y en la mitad está solo a la gente en fe. A remar marineros, a navegar, contra viento y marea que hay que llevar. Arribar marineros, gil del limón. Nuestro barco ya puso la proa al sol. Como son muchos los brazos, alemán hacia el futuro. Ni motines, ni abordajes, nos harán cambiar el rumbo. Estamos en alta mar entre dos costas lejanas. Estamos en alta mar entre dos costas lejanas. Atrás la noche, por delante el alma. Y en la mitad estamos hoy a la gente en fe. A remar marineros, a navegar, contra viento y marea que hay que llegar. A remar marineros, a navegar, contra viento y marea que hay que llegar. A remar marineros, a navegar, contra viento y marea que hay que llegar. La proa al sol, eh?